Rector, cuéntenos cuál es el propósito de hacer este tipo de eventos en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, en realidad nos habíamos tardado en empezar, en iniciar este tipo de proyectos. Creo que una buena iniciativa de parte de aquí de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, con esta iniciativa de empezar a sembrar, a plantar árboles, lo podemos replicar en toda la universidad. La idea es que iniciemos un ejercicio de estar plantando 100 árboles cada fin de semana, una meta de 12.000 árboles, a ver si lo logramos hacer, reforestar los campos, tanto el campus Siglo XXI como el campus de López Velarde, y poner nuestro granito de arena al medio ambiente. Hoy nos preguntamos por qué estas temperaturas tan atípicas, pues efectivamente es por la deforestación que hay en el planeta, por la basura que se genera, por el plástico que se tira, y entonces iniciar una serie de campañas en protección al medio ambiente, en favor al medio ambiente, entonces hay que celebrar este tipo de iniciativas y poderlas replicar en las demás unidades académicas y en los otros campos. Nos comentaba que quería darle un árbol a los chicos de nuevo ingreso. Trabajar esa propuesta, y ahora que vienen los alumnos de nuevo ingreso, darles un árbol, que ellos se encarguen de un árbol durante su permanencia en la universidad, y eso es una contribución de nosotros como universitarios, plantar un árbol, hacer un libro, que sea nuestra contribución al planeta.